3. Nadie deberá cuestionar sus métodos cara adentro de zarzuela. Nadie podrá revertir una orden suya en cuanto a sus hijas se refiere y por sobre las dos primeras, absolutamente nadie intervendrá en la educación de Leonor y Sofía. 3. Mandamientos simples que zanjan cualquier discusión y se obedecen de una sola forma, apartándose quien pueda. 4. Tan rígida es la reina Leticia con sus vástagas como suele aparentar. Porque restringir el uso de Internet y televisión, seguir a rajatabla una dieta inquebrantable, cumplir horarios cuasi militares, sonreír al público y ser excelentes estudiantes puede parecer demasiado para dos adolescentes. Mil veces hemos repasado frente a cada información que trasciende, si la reina Leticia no se está pasando tres ciudades enteras con su fórmula educativa. Dicho por Vanitatis, la reina Leticia tiene un tren de compromisos en agenda, pero una misión de vida que no puede ser dilatada ni tomada a menos, está enfocada al 100% en lograr que no sólo la princesa Leonor sino la infanta Sofía, logren superar expectativas dentro de cada una de las funciones que ocuparán en el futuro como la nueva y renovada cara de la monarquía. Así lo reflejó el periodista José Antonio Zarzalejos, autor de Felipe VI, un rey en la adversidad. Leticia es exigente, pero extremadamente cariñosa con ellas y afable con sus amigas y compañeras. Trata de dosificar la conciencia de gravedad de su destino a la princesa de Asturias, con un ambiente de hogar que la construya emocionalmente para que el recuerdo de su infancia y adolescencia le resulte gratificante en el duro porvenir que le espera. Algunos expertos consultados por la mencionada revista, parecen estar de acuerdo en la visión de Zarzalejos, y hay un punto de coincidencia en el que todos convergen, la reina Leticia no la tiene nada fácil. Ante ello, Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, pudo ver la relación maternofilial de cerca y así lo detalló. La reina Leticia ofrece una imagen de madre muy involucrada, algo especialmente importante por la responsabilidad añadida que supone educar a una futura reina. Sin duda, doña Leticia es una madre estricta, pero al tiempo también se percibe claramente que está constantemente pendiente de las niñas. A mi juicio, combina perfectamente las dos facetas, la de madre educadora y madre amorosa. Por tanto, la psicóloga experta en conducta infantil, Rocío Ramos Pol, contó que su interacción con la reina Leticia ha sido cercana, al punto de que ésta le preguntó una vez qué tan acertado era premiar las buenas acciones de los niños con chuches. Es difícil para las progenitoras y supone una presión constante cumplir con expectativas, si ya se nos cuestiona constantemente como madres, imagínate cuando tienes el foco permanente de todo lo que haces como madre. Por su parte, Javier Urra, doctor en psicología, añade, creo que doña Leticia tiene un papel esperanzador. Ha aprendido rápido que supone pertenecer a la casa real y ser la mujer del rey. Creo que ha asumido el papel para, sobre todo, preparar a sus hijas y específicamente a la que será la reina y sus desvelos serán más por el futuro que por el presente. Es un reto precioso. Así veo yo a doña Leticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!